El Caribe Bar & Lounge te ofrece el mejor ambiente a la hora de compartir con tus amigos y familia. Nuestro menú es la mejor carta de presentación. Exquisitas pastas, churrascos y deliciosos mariscos. Te ofrecemos los mejores especiales en bebidas y los mejores paquetes de fiestas de cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Somos el Caribe Bar & Lounge. Estamos en la 960 East de la 165 Street, esquina Tiffany en el Bronx. Recuerda, somos el Caribe Bar & Lounge. ¡Venga, pueblo del Caribe Bar & Lounge! Joan Hernández Calidad Altura Fina elegancia Las chacabanas más elegantes Joan Hernández Calidad Joan Hernández Contemporáneo para el hombre de hoy Disponible en Joan Fonja Calidad Calidad Trojan Trabajat Calidad Cuatro